Durante la mañana este jueves 17 de junio se informó de un incendio declarado en la población Juan Pablo II precisamente en el pasaje San Sebastián, donde fue afectada una vivienda de dos pisos producto de las llamas en donde debido a la rápida acción de bomberos se pudo evitar su propagación a otras viviendas. Bueno, en horas de la mañana la central de alarma recibió un llamado en la cual hacía mención de un incendio estructural en la población Juan Pablo II. A esto se acudieron dos unidades en primera instancia, las cuales llegaron rápidamente al lugar logrando identificar un incendio justamente de una casa habitación de dos pisos la cual combustionaba en su segundo piso, procediendo a hacer un trabajo de extinción rápido para así evitar la propagación. Una vez que llegaron las unidades, ubicaron en los pasajes posteriores para hacer una verificación y parar un poco la propagación y así evitar también que este incendio se propagara hacia otras viviendas colindantes. El comandante del cuerpo de bomberos de la comuna Angol se refirió a los daños que se produjeron en la vivienda afectada por dicho incendio, que particularmente tuvo daños considerables en el segundo piso del inmueble. Lamentablemente el producto del agua, el humo, se mojó bastante. Al interior de la vivienda, como les digo, resultó dañado lo que es el segundo piso de la vivienda pero ustedes saben que el uso del agua en una emergencia también provoca sus daños. Tenemos un segundo piso prácticamente casi en su totalidad dañado, a excepción de las piezas delanteras que esas se alcanzaron a salvar, pero como les digo, el daño igual es considerable debido al método de extinción que es el agua. Es importante señalar que una voluntaria de la tercera compañía del cuerpo de bomberos sufrió algunas complicaciones por asfixia debido al ya mencionado incendio en donde pasado unos minutos la voluntaria se logró recuperar en donde en dicho siniestro solo se vio afectada una vivienda en la cual el primer piso funcionaba como almacén. Gracias.